La palabra Luis Dillácomo. Gracias, señor Presidente. Bueno, estamos escuchando que hay culpas hacia un lado y hacia el otro. Nosotros estamos pensando que venimos de un gobierno que podría decir o que fue caracterizado como el gobierno de los CEOs o el gobierno de los de arriba, durante el cual nos caímos. Pero previo a ese gobierno también tuvimos un periodo de gobierno donde la patria era el otro, pero muchas veces era nada más que el otro que pensara como yo. Por eso, nosotros venimos del interior y venimos con una propuesta federal y por eso constituimos este bloque que es Unidad Federal para el Desarrollo. Porque entendemos claramente que únicamente a partir de la producción y el desarrollo es que nuestro país va a salir de esas cíclicas crisis en las cuales cae. Cíclicas crisis que evidentemente los que tenemos unos años más las podemos remontar. Al Rodrigazo o los que quizás cuando éramos chicos escuchamos hablar del empréstito 9 de julio, que a nuestros padres o a mi padre que era trabajador en algún momento le pagaron con esos papeles que por supuesto no le sirvieron para nada. Y a muchos que pudieron acumularlos después le sirvió para hacer fortuna. Entonces, creemos que más allá de tomar la culpa como algo reciente, creemos que evidentemente hay que resolver en este país algunas cuestiones que no se han tomado estructuralmente y que quizás por esa razón es que estemos hoy también ante una nueva crisis, una crisis que es innegable, una crisis que nos abarca a todos. Y en ese sentido, sí tomamos las palabras del presidente cuando dijo que había que empezar por atender a los de abajo, sí tomamos las palabras de algunos diputados preopinantes que perteneciendo al oficialismo reconocen las situaciones críticas por las cuales también se pasaron durante su gobierno y llaman a la concordia, llaman a la unión, llaman al consenso, llaman a la posibilidad de que entre todos podamos sacar el país adelante. Por eso es que nosotros estamos acompañando, acompañando esta ley que intenta hacernos salir de la emergencia, con observaciones. Observaciones que hemos hecho, algunas muy puntuales y otras en los conceptos generales. Observaciones que tienen que ver, como decíamos, con profundizar en todo caso esa intencionalidad de poder darle una oportunidad de salir del ahogo a las pymes que puedan empezar de nuevo a poner en marcha este país. Por eso acompañamos aquellas cuestiones que tienen que ver con la moratoria que se propone, por eso acompañamos también la posibilidad de que si va a haber retenciones que tienen que ver con los que más tienen y más producen, haya diferenciación, como decía compañera de bloque, respecto de lo que son las economías de la pampa húmeda y las economías regionales, con ocupación de mano de obra intensiva, como es el caso de la fruticultura, y que deben ser atendidas en forma especial, o quitándole las retenciones, o por lo menos dejándolas en el nivel que estaban y no llevándolas más allá. También entendemos, o pedimos, que a estas pymes que estaban excluidas en la posibilidad de la compra de insumos con el impuesto del 30%, sean incluidas, porque son insumos no para el consumo suntuario, no para el consumo personal, como puede ser, sino para integrar a la cadena productiva con productos que justamente muchos de ellos no se fabrican en el país. También tenemos que contemplar en ese sentido que en ese mismo artículo donde se habla de que no se le va a imponer este tributo a aquellos investigadores que por cuenta del Estado estén desarrollando tareas que los obliguen a tener que comprar, a tener que importar productos, se incluyan a las empresas del Estado, porque si no se daría la paradoja que nuestra empresa INVAP, una empresa que es ejemplo, que es bandera en el mundo respecto de la evolución tecnológica y que justamente es investigación aplicada, de allí viene su nombre, que tuvo, y hay que reconocerlo esto, un importante desarrollo a lo largo del 2001 en adelante y un parate muy difícil de superar, que fue sin ninguna duda sacado adelante con la imaginación de su propia directiva, con la ayuda de la provincia durante este último ciclo de gobierno y que confiamos que nuevamente podamos poner en marcha aquello de construir nuestros propios satélites y nuestra propia tecnología de última generación con el actual gobierno sea también incluida dentro de los que quedan exentos de estos impuestos. Hay otros tantos puntos más que seguramente cuando se trate en particular los vamos a estar expresando, pero queremos decir que justamente desde este interbloque de unidad federal estamos apoyando esta ley que nos pueda sacar de esta situación de emergencia. Muchas gracias. Gracias, diputado.